No, sí, yo voy a vivir acá y ellos dos también, te guste o no te guste. Si no te gusta, te vas. ¡Vame, dale, soltame, toro! ¡Puedo caminar sola, pará! ¿Qué me tenés que mandar a un matón? Si me llamás por teléfono vengo igual. Para, 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 toro no es un matón, es parte de la familia. Ah, mirá vos, ahora somos de una familia, qué suerte. Sí, la familia debe permanecer unida. Además te estamos cuidando, no quería que manejaras sola la noche. Ah, qué bien, te agradezco. Bien. Gracias, toro. Paula vomitó. ¿Qué tenés que hablar si te dije que no digas nada? ¿Viste que te cuida? Gracias, toro. Anda. El cerebro oral sufre, ¿no? Que te puso mal, te descompusiste. El embarazo me puso mal. El embarazo, claro. Los primeros tres meses yo lo viví con Mercedes. Son terribles, ¿verdad? Las descomposturas, los vómitos, malestar. Igual puedo convivir con eso. ¿O no? Tengo una pregunta. En realidad ya te la hice, pero ¿estás segura que ese hijo es mío? ¿Vos tenés alguna duda? Bueno, dudas... Estuviste con Rafael. En realidad, quiero estar seguro para poder tomar la decisión correcta nada más. No me dan las cuentas para que sea, Rafael. De todas maneras, si tenés alguna duda, le hacemos un ADN. Cuando nazca. Eso no va a ser necesario. No me pienso ser un genético. Es tuyo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Muy bien. Entonces la decisión ya está tomada. Ese niño no va a nacer. Yo no voy a abortar, Benicio. Paulito. Escúchame. No dilates más la decisión. Tu vida corre peligro. ¿Para qué? No seas caprichosa. No, te lo pido, por favor. Por si lo pido, por favor, no me obligues a hacerlo. Benicio, dejame que me vaya. Me voy lejos. No me ves nunca más ni a mí ni a mi hijo, te lo prometo. Pero no me saques lo único que me queda de vos, te lo suplico. No, no te excede a mí. El destino ya está escrito. La anunciada debe dar a luz a mi primogénito. No puedo ir en contra del destino. Escucha las estupideces que estás diciendo. Yo te estoy hablando de mi hijo. Benicio, de tu hijo, carajo. Escuchate, ¿qué? ¿Lo querés matar? No, matar no. Es un sacrificio por algo mayor. No, vos estás loco. Yo no lo pienso hacer. No pienso hacer lo que me pedís. No lo voy a hacer. Es que no te lo estoy pidiendo. Te estoy dando una chance para que sufras menos. O prefieres morir desangrada. Te va. No. No. Qué olor, Dios mío. Azufre, ¿no? Sí, qué ves es lo que dice. ¿Le molesta el abrazo a Humerio o no? No, no, está bien, está bien. Comparado con este. Gracias por la carta. Disculpe que tardé. No, está bien. Pero tuve que hacer dormir a Ian. Bueno, lo recosté. Bueno, ¿cuál es mi situación entonces? Bueno, esto es lo que mandó Benicio. Es una intimación para que reanudes la convivencia con él. Es el paso previo necesario para poder denunciarte por abandono de hogar. Pero si yo pedí el divorcio. Sí, pero abandonaste el hogar conyugal, que además es la casa de tu hijo. ¿Pero cómo puede ser? Si me quiero ir, ¿cómo no me puedo ir? ¿Me tengo que quedar? No, no, si vos no volvés con él, él puede probar que vos abandonaste el hogar voluntariamente y que no hay ninguna causa que justifique el abandono. Son causas sutiles. Ay, por Dios, hay causas. Sí, son subjetivas. Pero él tiene todas las de ganar. Además, acabo de ver el acta de constatación. Él puede probar... Sí. Gracias. Él puede probar que hubo adulterio de tu parte. ¿Entonces? Mira, Ayma, yo creo que él está haciendo todo esto para pelear por la tenencia de Ian. Te quiere mostrar como una mujer abandónica, infiel, adúltera, que separó al hijo de su padre. No es así. Ya lo sé, ya sé que no es así. Pero él tiene todas las armas a su favor. ¿Qué me aconseja? Que... Que evites a Antonio y que vuelvas a... ¿Cómo? Que vuelvas a vivir con Benicio. Mientras vos... Andá a vivir con él. Yo me encargo de hacer todo el tema del divorcio. Estamos hablando de la tenencia de tu hijo, por favor. Está bien, voy a volver. Así es posible que sea ya mismo. Voy a... Voy a ver qué le pasa a Ian. ¿Estás llorando? Conoce la salida, ¿no? Gracias. Permiso. Hola. Soy yo. Ya hice lo que me pediste. Ahora salva a mi mujer. Solo cuando Mercedes vuelva a vivir conmigo tendrá lo tuyo. Decime, ¿para qué fuiste a lo de Ferrero? ¿Para qué? ¿Para qué? Rafael Ferrero todavía es nuestro socio. No tiene nada de malo ir a su casa. Mentira. Fuiste a joderla a Emilia. ¿Qué Emilia? ¿Qué Emilia? ¿Vos sabrás ir a verla a Emilia? Nene, ay, ya. Vení para acá. Vení para acá. ¿Sabés que todo ese odio que tenés con Emilia te deschaba? Soltame porque me estás lastimando, bestia. Bestia, bestia. ¿No sabe lo bestia que voy a hacer? Si me entero que sos capaz de hacer una cosa así. Dejá de amenazarme. ¿Qué sos capaz de lastimarme a mí y a tu hijo ahora? ¿Vos de qué sos capaz? ¿Vos, nena? Si no confías en mí, andate ya de esta casa. No me voy a ir de esta casa. Te voy a hacer marcación personal día y noche. Me voy a quedar al lado tuyo porque estás mal. Gracias por mostrarnos lo que sos. Además de un irresponsable, un violento ahora. Matate, Lucas. ¿Yo soy violento? ¿Violento a mí me decís? ¡A mí me da la puerta! ¿Qué me decís violento? ¡Loca! ¿Cómo vas a hacer algo así? Pendeja. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te pasa, ah? Violento, Neiza. Yo realmente no tengo ningún problema que te quedes el tiempo que te haga falta. ¿Vos no tenés problema que yo me quede en esta casa? Bueno, ya lo escuchaste, al dueño de casa. ¿Vos te gusta esta situación, no? ¿La estás disfrutando? Rafael, te podés quedar lo que necesites, ya te lo dije. Sí, sí. Y si querés, nosotros acabamos de abandonar la cueva. Te podés ir a vivir ahí, si querés. Hay ratas, pero bueno, vos convivís con las ratas. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a explicar cómo son las cosas. Vos te podés quedar acá el tiempo que quieras hasta que consigas algo. Estas dos personas no. No, no, yo te voy a explicar. Ellos se quedan, ¿sí? Y ustedes no lo provoquen a Rafael. Ok. Gracias, amigo. Eso es generoso, ¿eh? Gracias. Bueno, cena para cuatro, entonces. Me hace inaugurar. Son muy considerados con este tipo, Antonio. No puedo dejar de pensar que fue mi cuñado y que fue... Bueno, que es el hermano de Anche. Ay, Dios mío. No puedo dejar de pensar. Bien. thearat, pero joven. ¡Gracias!